Música Aquella luna fue la dejada Aquella gama tan mojada Aquel caballo desbocado Sobre que juntos cabalgamos Aquella gama tan mojada Aquella gama tan mojada Estoy triste hoy Me hace falta quererte Nada rindo Si no te mentes Quiero pecar en ti Te escondo Hasta morir Quiero pecar en ti Quiero pecar en ti Y en un pecado Mocarme como un pez Nada con ti Música 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 Música